Esto es energía, solo vibra positiva La vida es solo una, hay que vivir con armonía Se acaba esta esfera, no hay que hacer la guerra Hay que sembrar odio sobre esta vieja tierra Esto es energía, solo vibra positiva La vida es solo una, hay que vivir con armonía Se acaba esta esfera, no hay que hacer la guerra Hay que sembrar odio sobre esta vieja tierra Mi flow no perdona, ha tomado mi persona Sigo dando el 100, contagiando esta zona Mi razón de ser, el de ser mejor persona Esto si es nivel, que te sube a la gloria Glorioso me siento, en todo momento Que puedo hacer algo bien, para este movimiento Es un gran placer, estar en este evento Cantar para ustedes, y sentirme más completo Pues esto me llena, el rapear para cualquiera El estar encadenado, no va con mis ideas Es encerrado por barras, en una aldea de Guinea Cuando la catenya, la gente grite, yeah Para qué hacer, temas de tiradera Para qué hacer más mierda, para la mierda Si nadie la recoge, se embarra ya cualquiera La conciencia se fue, no está ni en las escuelas Esto es energía, solo vibra positiva La vida es solo una, hay que vivir con armonía Se acaba esta esfera, no hay que hacer la guerra Hay que sembrar odio sobre esta vieja tierra También en esto, es cuestión de fe Se trata de hacerlo, se trata de creer Cuando obtengas resultados, y salga todo bien Siempre sea agradecido, y solo dile a mí Siempre mirando, buscándote arriba Porque te siento, te iluminas ya mi vida Aunque no te veo, sé que eres tú mi guía Que me levanta cuando, más fuerte es la caída Y no mezclo, lo que es la religión Solo amor al prójimo, esta es mi bendición Bendito planeta, que aguanta la pelea De gente tan enferma, que no ayuda y se balea Sé que no es mucho, pero es un grano de arena Por lo que lucho, por dar idea buena Lo desembucho, esta es mi maqueta Y no me rendiré hasta terminar esta tarea Esto es energía, solo vibra positiva La vida es solo una, hay que vivir con armonía Se acaba esta esfera, no hay que hacer la guerra Hay que sembrar odio sobre esta vieja tierra Esto es energía, solo vibra positiva La vida es solo una, hay que vivir con armonía Se acaba esta esfera, no hay que hacer la guerra Hay que sembrar odio sobre esta vieja tierra Cell Drops, primera represent LD, Monster Records Alterando el sonido